las ya digo sino con discapacidad somos únicos pata caliente me encanta estar ahí nunca nos vemos limitados a hacer nada por mi discapacidad No tengo buena voz, pero tengo buen ritmo, con eso el Iron Man me ha abierto otro mundo. Si no te pierdas los miedos, te quedas sentada en tu casa sin hacer nada. El arte es mágico, siento que soy libre, si se puede, aunque a pesar de cualquier que te contó a ti, ¿eh?